Proceso de inscripción por autoservicio. Ingrese a juntos.educacion.gov.ec y haga clic en Régimen Sierra Amazonía. Recuerde, pueden inscribirse los aspirantes que ingresan por primera vez a Educación Inicial, Primero de Educación General Básica, Traslados de Particular, Fiscomisional o Municipal a Fiscal. Si usted desea que el aspirante sea inscrito en la misma institución educativa fiscal que su hermano, o si el aspirante requiere de una inscripción por caso excepcional como Migración, Reinserción Educativa, Educación Especial e Inclusiva y Refugiados, acérquese a las sedes de inscripción que se implementarán desde el 6 al 18 de junio de 2016. Haga clic en el enlace de inscripción por autoservicio. Ingrese la información que observa en la imagen. Ingrese el Código Único Eléctrico Nacional de la Planilla de Energía Eléctrica, el cual tiene 10 dígitos. Se le desplegará la información del domicilio del aspirante. Confirme sus datos. En la siguiente pantalla, elige inscribir a un solo aspirante o grupo de hermanos. Grupo de hermanos quiere decir que puede inscribir a más de un aspirante, que sean hermanos y vivan juntos. En la siguiente pantalla, seleccione la inscripción que desea realizar. Haga clic en Ingresar la información del representante legal. Se le desplegará el siguiente submenú. Seleccione el parentesco del registrante, padre, madre u otro. Si elige la opción Otro, recuerde que debe especificar qué tipo de parentesco. Luego ingrese el número de cédula y haga clic en Buscar. En caso de no ser representante legal, haga clic en Aceptar. Si el registrante no es el representante legal, haga clic nuevamente en Información de representante legal. Seleccione el parentesco del representante legal, padre, madre u otro. Si elige la opción Otro, recuerde que debe especificar qué tipo de parentesco. Debe hacer clic en Asignar a este usuario como representante legal. Se le desplegará otra ventana en la que debe poner sus datos personales como Teléfono convencional, número de celular y correo electrónico. Tenga en cuenta que al correo electrónico se le enviará el certificado de inscripción y recibirá un mensaje de texto al número celular que registre en este proceso. Haga clic en Aceptar. Una vez ingresada toda la información del representante legal del aspirante, el aplicativo mostrará la siguiente pantalla, donde se presenta un resumen de los datos recién ingresados. Haga clic en Continuar. El aplicativo solicitará contestar la siguiente pregunta en caso de que la inscripción sea para educación inicial y primero de educación general básica. ¿El aspirante actualmente asiste a un centro infantil del MIES? ¿Sí? ¿No? Además, debe ingresar el número de cédula del aspirante. No aplican números de pasaportes ni carnet de refugiado. Luego, dé clic en Buscar. Automáticamente se visualizarán los nombres del estudiante, fecha de nacimiento y edad actual. Solo en traslados de particular, fiscomisional y municipal hacia el sistema fiscal. Debe ingresar el año escolar que actualmente está cursando el aspirante. En este punto, el aplicativo mostrará un resumen del registro del recién inscrito. Una vez comprobada la información, dé clic en Finalizar inscripción. Recuerde que al aceptar la inscripción está validando que la información ingresada es veraz. A continuación podrá visualizar el certificado de inscripción en juntos.educacion.gov.ac. Además, el padre, madre o representante recibirá el certificado vía mail al correo registrado en la inscripción. También se enviará un mensaje de texto al número celular registrado 24 horas después de finalizado el proceso. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.